y las repercusiones luego el empate con sabor a derrota de alianza lima frente a colo colo por copa libertadores siguen a la orden del día como se recuerda el plantel íntimo sigue lamentándose el que no haya podido sumar de a tres ante un equipo el cacique que acabó jugando con nueve futbolistas es por esto que hace león a declarar varios jugadores como carlos zambrano hernán barcos y hasta el criticadísimo técnico colombiano alejando recepo dejando sus sensaciones de este resultado sin embargo tal como se los avisamos ayer una parte la afanticada blanquiazul y hasta la prensa deportiva peruana piensa que la jugada donde se le anula el gol a hernán barcos en el segundo tiempo por offside milimétrico de franco san elato jugado por el bar fue un robo a mano armada este siente un poquito fastidiada molesta tú sabes que yo soy así porque para mí el bar es una forma de legalizar el robo para mí si fue gol el segundo gol o sea alianza ha sufrido el robo del bar de parte con me gol desde tu punto de vista sí hemos sido asaltados a mano armada y legalizado empecemos con el ex árbitro argentino fifa miguel ángel cime que dejó su opinión de esa juega en particular y luego el presidente deportivo peter arevalo despotricó en contra los camineja en el bar en la confederación sumericana de fútbol está habilitado fíjate que la cámara no está en línea con el penúltimo defensor eso provoca un error de paralaje y si te fijas la línea está torcida con la línea de mitad de cancha si la cámara no está en línea con el penúltimo defensor da error de paralaje fíjate que el asistente que está en línea lo habilita el central lo habilita aparte fíjate el pie está sobre la línea que tiran y si la cámara hubiera estado en línea con ese jugador lo da súper habilitado es que me sigue pareciendo que el bar es una buena mierda y lo que les tengo que decir es que creo que le robaron alianza hoy la clasificación y lo digo con absoluta seguridad de que en el segundo gol no hay posición adelantada y que trazan la línea como se les antoje y como les dije en el bar manipulan todo y hacen todo y se hacen los huevones también no hay posición adelantada en el segundo gol no hay no hay posición adelantada que se vayan a la misma mierda los del bar en serio es un robo es un robo absoluto no hay posición adelantada en el segundo gol que la luna en alianza en el primero hay posición adelantada de barco en el segundo no hay han visto cómo trazan la línea y cómo está la cancha y cómo trazan la línea han visto en qué posición está la cancha con relación a la a la visualización de la cámara y cómo mierda cómo mierda trazan la raya no hay posición adelantada viejo nos metieron la mano nos robaron huevón nos robaron esa es la verdad nos robaron viejo nos robaron no hay posición adelantada donde chucha está la posición adelantada y donde chucha está la posición adelantada miren cómo trazaron la línea con relación a la línea del medio campo viejo nos robaron viejo el bar y la conmebol se pueden ir bien a la mierda así no me acredite en la próxima vez que se vayan bien a la mierda el bar y la conmebol porque hoy nos robaron nos metieron la rata a hoy nos metieron la rata con este bar de mierda miren el trazo de la línea con relación al trazo de la línea del campo trazan la línea como les da la rechucha gana domínguez sacó un comunicado viejo indica quieres tener arturo vidal en cuarto de final o en semifinales quiere seguir generando expectativa que es un jugador que es un jugador a su sí vende es un crack sí claro vende por supuesto que vende pero puta no sean tan descarados huevo no sea tan descarado en serio en serio hoy nos robaron viejo nos robaron absolutamente nos como se recuerda ese gol que marcó el pirata a los 67 minutos hubiera significado el 2-0 a favor de alianz lim sin embargo tradición en el bar el tanto fue a un lado y posteriormente colocó lo empató el partido cosa que fue un golpe del que nunca se pudieron levantar lo que es cierto es que los íntimos ahora deben buscar su clasificación en brasil ya sea a unos improbables octavos final de la copa libertores o al repechaje de copas americana por lo que por ahora todo que espera no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chau